Ya lo que es tigre Guillermo Gómez, men, un tigre, el abre el compás de espera por 72 horas, voy a hablar, voy a hablar, vamos a negociar, voy a hablar y tú sabes lo que implica eso, pero te voy a decir algo, y lo prometió al pueblo dominicano, exactamente, así, lo voy a hacer el domingo, más cara contra cabellera, pan, ahora bien, él mandó un emisario para que dijera lo que él no se atrevió a decir, es un tigre Guillermo Gómez, ¿que mandó un emisario cuál es? Claro, Aquiles Jiménez, no, no, que Aquiles habló primero, Aquiles habló primero, pero es un tipo especial, Aquiles Jiménez, porque mira, Aquiles Jiménez que todo el mundo sabe que es la mano derecha de Jochi Gómez y su arma mediática, porque es el hombre que le ha hecho, le ha armado las campañas, sucia, ¿recuerdan la campaña contra Carlos Zavala cuando lo acusó de pertenecer a la banda de los monos? ¿Fue Aquiles Jiménez? Sí, fue Aquiles Jiménez que lo tiró, ¿verdad? Sí, que Carlos Zavala era... La banda estaba de mantelar ya, oíste, cuando lo estaba acusando. No sabes si era el mando que estaba aquí, supuestamente. Que fue un error de él, ¿ah? Porque fue un error de Aquiles Jiménez. Claro, porque... Que ya estaba de mantelar, todo tiene que estar mal preso. Carlos Zavala, que fue el que denunció las irregularidades con el Intran, con la licitación de Transcorlatan, él había hecho un media tour en los programas más importantes de este país y no lo habían hecho, lo habían dado bola negra. Él fue donde Nuria y engavetaron esa vaina. A Centro le dio una cobertura y ya, eso no pasó de ahí. No, pero Alicia fue quien le explotó. No, tampoco. Alicia fue a lo último que se metió, papá. No, y Alicia, exacto. Pero... Y fue representando casi los intereses de Transcor L.P. Sí, pero a partir del documental de ella, del programa de ella, que se metieron... A partir, ¿tú sabes de qué? Somos nosotros, aquí. Aquí, de la Quinta Patria, que le entramos. No solamente nosotros solos, sino somos pueblos. Somos pueblos, por aquí, por estos lados. Pero lo que nos llamó la atención a nosotros fue esa acusación de que hay un agente de la banda de los monos y que era Carlos Zavala, un hombre que tiene 20 años trabajando aquí con las redes semafóricas. O sea, a mí me llamó muchísimo la atención el perfil de Carlos Zavala. Dije, pero este tipo de película, o sea, 20 años infiltrado aquí. Y entonces ahí es que empezamos, ¿quién es Carlos Zavala? De hecho, yo creo que titulamos el corte, ¿quién es Carlos Zavala? Cuando nos dimos cuenta, ah, el tipo que acaba de denunciar irregularidades en la licitación de Intran, y entonces el hombre en mano derecha de Hochi viene y lo acusa de eso. Una acusación demasiado fácil de demostrar que era un fake news. Un fake news, sí. Entonces, bien, eso nos llamó la atención a nosotros y empezamos a destapar muchísimas cosas. Y yo digo que es un tipo especial porque, señores, se están agarrando presos a todo el mundo que huele a Hochi Gómez. Y él es la mano derecha de Hochi Gómez. Y le dan un chance. Porque a él fueron a allanarlo a su casa. Y al final no le mandaron la orden de arresto, la orden del juez. Es decir, le están dando un chance. ¿Y qué él hace? Lo primero que él hace es que él va a un medio de comunicación a decir todo. Es que realmente no había mal para arrestarlo a él. Pero, ok, pero que no había, por Dios. No, porque es el caso de Intran. Si fuera por el caso de Auris, a él está bien. Pero está bien, pero él debe saber que eso todo está en el tapete. No, pero acuérdate que la acusación es por la irregularidad de Intran. Está bien, muy bien. Pero el sentido común te dice que recógete, hola. Eso es lo que dice el doctor. No vayas a decir que todo lo que dijo, que lo vamos a decir ahora. Este señor fue allá nuevamente a acusar a Luis Soto de ser el... ¿Tú viste lo que le pasó a él? ¿A quién? ¿A quién le dijiste? ¿Qué le pasó cuando? Que se le metieron a la casa, se metieron al vehículo y le pusieron... Sí, sí, lo dijo. Exacto. ¿Quién hace eso? Bien. Pero te digo que un tipo especial, él va y denuncia eso. ¿Sabe qué? Le dieron un chance para no meterlo a preso, porque el preso lo podían meter, ¿ah? Como quiera. ¿Cuándo? ¿Ahora? Ahora, pero ahí pueden llamar hasta Gonzalo Castillo en ese expediente que están haciendo ahora. Hasta a Gonzalo Castillo pueden llamar ahí. A Gonzalo como... Bueno, llamaron al jefe de las Fuerzas Armadas de Danilo Medina, dime tú. No, pero él fue quien firmó el contrato. ¿A Gonzalo cómo? ¿Qué firmó Gonzalo? Bien. No, Gonzalo, el avión que mandó Hochi a buscar al alemán. Ah, tú no te sabes ese cuento. Pero estamos hablando de Intran, es que tú estás ligando la carta con la garrapata. No, no, no. Estamos hablando del caso de Hochi Gómez, que mandó a buscar unos drones para vigilar las elecciones del año 2020, unos drones en Alemania y como los aeropuertos estaban cerrados, los vuelos estaban limitados, no había vuelo, el señor le pidió el favor a su amigo Gonzalo Castillo que le prestara un avión para buscar al empresario alemán y traer todos los equipos que no pasaron por aduana, no pagaron impuestos ni un chefe. Entonces, por eso te digo que si ellos quieren llamar a Gonzalo Castillo. Entonces, Aquiles Jiménez, digo yo, este señor que debería estar bajo perfil, viene y se presenta en el sol de la mañana, ya con el antecedente de lo que le pasó a Hugo Veras. Se presenta en el sol de la mañana y al otro día amanece preso. Hugo Veras. Ah, sí, a Hugo, sí, sí. Entonces, Aquiles Jiménez acaba de decir que él no trabaja en trans con lata, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Él trabaja en trans con lata? Se lo dijo asesor, claro. Ah, el asesor. Asesor y no trabaja con Aurix también. No, no, él es Aurix, es cooperativo de Aurix. Sí, sí, sí. Ahora, él dice que en el sistema semafórico, trans con lata puso un sistema de seguridad de que una persona que vaya a abrir la caja donde están las tarjetas de los semáforos, pues, esas tarjetas automáticamente se queman, como si le hubiesen puesto explosivo ahí, por un asunto de seguridad. Bueno, tú puedes decir, ok, está bien. Pero se supone que los que tienen que tener acceso a eso es el Intran, ¿verdad? Y que el Intran, en el momento que quiera, puede tener acceso a eso. Pero a través de la llave, no forzar las puertas como estaba aquí. Bueno, pero se supone que el Intran debe tener la llave de eso. Supone. Sí, pero recuérdate que Milton entró nuevecito, y ahí fue el conflicto. Y fue a forzarlo. No, porque acuérdate que la llave la tenía toda a Jochi en el Trancolatán. Es lo que te digo, que comete otro error aquel de Jiménez. Porque, por argumentar el hecho de que, no fuimos nosotros que hicimos el apagón, fue el Intran. Por argumentar eso, entonces se incrimina. ¿Con qué? Diciendo que ellos eran los únicos que tenían el acceso a las tarjetas sin hacerle daño. Y que... ¿Y eso lo incriminan en qué sentido? Lo incriminan en el sentido de que ellos no podían tener el acceso. ¿Cómo que no se lo entregaron? ¿Tenían hasta el centro de control? Pero legalmente, Mario Herrera, te estoy hablando. No, es que eso es éticamente, no es legalmente. No, hay otros países del mundo, no, no, vamos a poner el contexto. Hay otros países del mundo, Estados Unidos, España, Japón, tienen tercerizado el tema del tránsito. Son empresas privadas que gestionan el tránsito en Estados Unidos. Pero y aquí no tuvimos a Carlos Zavala, que tenía 20 años en eso, y nos dijo que ellos no podían tener el acceso si no era... No, porque se lo entregaba. Y Hugo dijo que antes de él irse, lo tenía el Intran. O sea, en lo que Hugo sale... ¿2022? ¿2023 fue que salió? ¿2023? Recuerda que eso es según Hugo. Sí, es lo que digo. According to Hugo. Según Hugo, en lo que él sale, entra Rijo, y llega a Morrison, el centro de control pasó de la mano, le entran a la de Hochi. Entonces, aquí lo novedoso, digo yo, bueno, hay que ver qué es el contrato. Porque el hecho de que los tercericen, que los maneje una empresa privada, tú puedes decir, eso es antitratégico. Eso es, yo estoy en desacuerdo de eso totalmente. Pero eso lo dijo Luis Soto, el jefe del DNI, que eso no podía hacer. Que eso era un peligro, que eso no podía hacer. Correctamente, que es un peligro. Exactamente, estamos de acuerdo en eso. Que una empresa privada maneje eso. Bien, pero que de ahí, a que sea una ilegalidad, hay que ver el detalle. Porque yo te digo a ti, si a mí me contratan, Mario Herrera, venga usted para que me haga esto y tenga los datos del DNI en su empresa. Y yo lo tengo. Y me lo entregó la empresa del DNI. A mí me lo entregó la empresa. ¿Me entiendes? Me lo entregó el Estado. No fue que yo fui y lo cogí. El gran tema aquí es la falacia, que para mí es una falacia, montada de que Hochi fue con Transcor Latán y se abueñó de todo eso. Yo no creo eso. Yo creo que ahí hubo contubernios de todo y todo ello. Claro, se lo entregaron. ¿Eh? Pero contubernios se lo entregaron. Es que, óyeme. ¿Y cuáles son los que se están matando? No, mira. El Intran es una fachada legal, pero los verdaderos dueños de el Intran, en el 2020, cuando ganó Abinader, en la repartición, ¿verdad? Como aquella repartición que hicieron de las Américas, Portugal. En esa repartición, el Intran quedó en los Mejías. Claro, porque era el sector defensa, sector inteligencia. Yo tengo unas conexiones, yo lo hice, pero que es muy largo. ¿Hiciste un árbol genealógico? No, no, unas conexiones, porque esa, ese, oye, oye, le voy a dar un brief aquí. Oye el lío cómo viene eso. Usted sabe que el Intran, por Hochi, ¿verdad? Con Transcor Latán está conectado al Ministerio de Defensa, con Aurix, ¿sí o no? Tenemos el tema de la vigilancia, que es lo mismo que está vigilando Aurix, lo que hace Aurix en la frontera, vigilancia, pero fronteriza. De el tráfico dominico haitiano, legal, ¿verdad? O ilegal, lo que pase por ahí. ¿Qué dice Aquiles Jiménez Ocho? Esas grabaciones que tenemos ahí de la frontera, me captan, me capturan, todo lo que pasa en la frontera, legal e ilegal. A todas horas, 24-7. Y uno del tráfico más importante, o que más afecta a la República Dominicana, es el tráfico ilegal, o sea, de nacionales haitianos, que cruzan la frontera como Pedro por su casa. Aquí les puso videos de eso, ¿verdad? Ese negocio, ¿cómo que se maneja? Son guardias, militares, en cada esquina. Entonces, los guardias que te cruzan 200 estianos por una esquina, por Dajabón, por ejemplo, tienen que reportar más para arriba. Pero lo que diga el guardia, a menos que tú tengas cómo contabilizar tu negocio, con grabaciones. Tú me entiendes, o sea, estamos hablando que tengo 40 drones, que me quedaba 24-7, yo llevo mi contabilidad, mírame ahí, ¿cuántos que me están devolviendo para atrás? Por ahí pasaron tantos. Ahora, ¿quién era el ministro de Defensa que ejecutó? Dice que no, pero oficiosamente estaba funcionando porque daba un informe a Aurix. ¿Quién era el ministro de Defensa? Díaz Morfa. ¿Díaz Morfa de quién es? Hipólito Magía. Ajá. ¿El intran de quién es? Hipólito Magía. Ah, entonces, ¿cuál era el lío que pasó ahora recientemente que destituyeron al director general de Migración y al ministro de Defensa? El tema haitiano. ¿Ve la conexión? Claro. Estamos hablando de que Venancio, el que estaba ahí, ¿a quién responde supuestamente? Un tipo de pacheco. Pero él, en términos de aspiraciones políticas, ¿con quién estaba? De Guadumbrief. El hijo de él, el vicealcalde de la alcaldía, de aquí, con Carolina. O sea, que es un hombre de Collado. ¿Cómo entró Hugo al PRM? Por Collado. ¿Estás viendo el título de eso? Collado es que trae a Hugo al PRM y se lo pone a Carolina como parte de su acuerdo político para apoyar a Carolina. Cuando Hugo consiguió un decreto, entonces, mi cuota es la vicealcaldía. Ponme al hijo de Venancio. Entonces, ya, ahí se llama una especie, una red, una red de vigilancia que lo último que se utilizaba era para la seguridad nacional, sino para el control del negocio que había ahí, con el tráfico de haitianos y otras cosas. Entonces, tú tenías un centro de inteligencia, con cámaras, grabando, todo el movimiento en la frontera. Pero usted no se acuerda. O sea, se estaban matando por ese control de ese sistema de cámaras. Que lo puso aquí, lo estaba instalando Transcor Latam, que para fotomultas solamente. ¿Y qué dijo Soto? Esa vaina puso esto para otra cosa. ¿Para mí qué yo infiero con eso? Que él quería que esa cámara, independientemente de él, se utilizaran para grabar, para vigilar. ¿Y qué dijo él en su cartica? Mira, eso debería estar en manos del gobierno. ¿Manejado por quién? Por mí. Por el DNI. ¿Y qué auguró? Por el DNI, con su ley 1.24, ahí. Luis Soto fue, escucha esto, te voy a dar un dato. Luis Soto fue más certero que Nostradamus en la carta. ¿Qué dijo Luis Soto? Tú le das la carta. Eso cualquiera puede ir y apropiarse de eso. Eso cualquiera puede ir y ocasionar un caos en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Exactamente lo que dijo Luis Soto. O el tipo es un vidente extraordinario o algo sospechoso pasó ahí. Está bien, pero ok, muy bien. El hecho de... Vamos a... Sí, perfecto. No, y yo recuerdo los videos que salían y que, bueno, se hicieron un par de videos virales donde veías en el monte en la noche con cámara infrarroja el reguero de haitiano cruzando la frontera. ¿De madrugada? Son esas cámaras. Son las de los drones en la frontera. Sí, pero la de Aurix. 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 Bien. Que lo manejaba Aquiles y aquí también publicó los informes que él le mandaba directamente al presidente de la república. Para Luis Abinader. Firmado por Aquiles Jiménez, director operativo de Aurix. Que Díaz Morfa y el nuevo ministro de Defensa han dicho que esa cooperación, porque ellos se cuidan de decir contrato, aunque Aquiles Jiménez dice que es un contrato, que esa cooperación nunca se ejerció. Pero entonces Aquiles Jiménez da un nombre de un viceministro. Y generales. En presidencia, encargado de coordinar la seguridad, que despachaba los informes con él toda la semana. Que era que entonces se lo llevaba el presidente. De nombre Martín Garibundo. Garibundo, ¿no? Él da el nombre. Y ese señor es viceministro. Que a la razón de esto dice que suena que pudiera ser el nuevo director del DNI. Que debería dar declaraciones, porque estamos hablando de que el Estado ha dicho, ha negado, que ese contrato... Ah, bueno, pues entonces Jochi Gómez aprueba ese nombramiento. Bien, pero miren, volviendo al asunto de los... Aquella con esa gente, ese es que lo traicionaron. Él y Jorge Polanco. ¿Gavirón? Ah, ¿Gavirón es parte de la trama? No, porque él despachaba con Gavirón, supuestamente. Y duró un año reuniéndose con Jorge Luis Polanco, el abogado del presidente, para buscarle un bajadero jurídico a este lío, para que no explotara como explotó ahora. ¿Verdad? Un bajadero jurídico. Mira, vamos a declarar ahí el contrato inviable, una sanción, tú devuelves el dinero, tú la damos... Y nos quedamos con todo. ¿A pesar de que estaba arreglándole su mundo? Supuestamente. Jorge Luis, supuestamente. Pero Jorge Luis, entonces dice Jochi que Jorge Luis es, junto con Morrison, el responsable del apagón. Dice Jochi. Entonces dice, me hicieron un lío para meterme en mil medios, me están enseñando a mí solo, cuando somos todos los tobacas. ¿Me van a meter medios? Pues yo digo todo. Entonces empieza Jorge a publicar los chats, a publicar los contratos, a publicar los informes, a publicar las cartas. Un desorden grandísimo. Bueno, señores, este es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a Me Gusta para seguir creciendo y compartir. Recuerda que estamos en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de WING TVO. Eso es Siembra TV, de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, la retransmisión. Y también nos vemos en las principales cableras del Cibao Central en sus canales de esos sistemas. ¡Gracias! ¡Gracias!